Top 7 KIA Tercera jornada Empezamos con el túnel que comunica a Bruno con sus fitipaldos Bajo las piernas de Kate Para Timer Kavanagh Fitipaldo de Cañito En la 6 Los largos brazos de Steven Enoch Aguardan bajo el aro ¡Zasca! ¡Qué gorrazo sobre Yacuba Huatara! Alex Sabrines está imparable Remontando línea de fondo y dejándose las garras ¡Hacia abajo! El retorno de Lobezno Con Gusell, Balvin y Jones en primera fila El motor de Garuba nunca se apaga Zagars y Virgander se olvidaron de Usman ¡Qué tapón! Energía y exuberancia desde el lado débil Top 3 ¿Ganas las ganadoras? O que pudieron serlo El metepuntos de John Robertson fue el héroe para Movistar Estudiantes Pretendió forzar la prórroga con este triplazo ¡Choff! ¡Manda al barro a Sedejenskis! ¡Empatines! ¡Paso atrás! Y empató a falta de 7 segundos De tres victorias para CD-Systems Basconia Dos resueltas con una penetración de Pierre y Henry Crossover sobre Jedraity se sostiene en el aire Y Game Winner La metamorfosis de Kafka Es el latigazo, su verticalidad Y el carácter Basconia Y lo mejor de la jornada es para esta obra de ingeniería En dos segundos Para la remontada histórica de Iberostar Tenerife Marcelinho Huertas de quarterback Gio Sermadini Sassu Salim Con intriga, con suspense ¡Adentro! Anotando 43 puntos en el último cuarto Levantando una desventaja que llegó a ser de 24 A base de triples De magistrales decisiones Este pase de Somaquillo El pase de Somaquillo de Serminator Que tenía cada décima del crono en su cabeza Una de las mayores remontadas de la historia de la Liga Echesa ¡Hasta la próxima jornada! ¡Gracias!